En referencia a los allanamientos de hoy en la mañana y la detención de varios jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos la presidenta Marta Esquivel, queremos decir que esto lamentablemente no es sorpresa. En los últimos meses hemos señalado no solo como este gobierno por medio de la señora Esquivel ha torpedeado el funcionamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero que también, además de la inacción, han habido prácticas que rozan la legalidad y que están cerca del tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción. Somos respetuosos de la respectiva investigación, al mismo tiempo que nos ponemos a las órdenes para todo lo referente a las pruebas que hemos podido recabar desde el control político. También es importante señalar que en buena hora la Fiscalía y el OIJ son organismos que tienen autonomía y una investigación pujante que no se deja mermar por el ataque constante del presidente de la República. Siempre en temas de seguridad social, hoy la Comisión de Cartago aprobamos esta moción de mi autoría, donde justamente estamos convocando a las diferentes partes en el tema del hospital de Cartago ante el anuncio de la empresa mexicana de que ya no iba a hacer la construcción. Estamos convocando a Francisco Bando, que es el representante de la empresa promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura, al señor Víctor Manuel Sánchez, embajador de México en Costa Rica, y al señor Pablo Oliverto Abarca, embajador de Costa Rica en México, y que en el pasado reciente lo hemos visto haciéndole el trabajo sucio al gobierno. Estamos convocando al resto de miembros de la Junta de la Caja y a la señora Marta Esquivel, siempre y cuando para ese momento no esté presa.